Carlos Urcullo de la Federación Nicaragüense Demócrata dio a conocer que lo ocurrido en Bolivia fue una inspiración para que el pueblo de Nicaragua y los jóvenes estén volviendo a hacer presión a través de las diferentes manifestaciones que se han dado en el país. No nos ha extrañado que esta situación se esté dando porque a raíz de los sucesos de Bolivia estábamos en que si Evo Morales triunfaba nos iba a afectar negativamente a la oposición, pero en vista que ha sucedido lo contrario y están saliendo a conocerse los trapos sucios como sucede ocasionalmente, más bien eso ha alentado a la oposición, a un cambio de estrategia, a querer fomentar la lucha cívica, a aumentar el número de adeptos, a resentir a los mismos sandinistas que están preocupados por el futuro de ellos mismos porque saben que ese colazo nos va a afectar a toda América Latina. Urcullo afirma que vienen más acciones de movilización. En un día están sucediendo varias cosas, no solo en Managua, sino que también en otros departamentos y aún fuera de Nicaragua, hasta los refugiados tenemos nosotros bien sabidos de que están viendo a ver qué cosas hacen para adicionar a la lucha cívica. Y la lucha a nivel de cabildeo en Washington, en Europa y resto de América Latina. Así que yo por ese lado estoy optimista, creo que se va a acelerar, la gente está preocupada porque está sintiendo que la crisis se está aumentando y obviamente que el costo de la vida va creciendo, el dinero vale menos, no hay en el horizonte claro el deseo de los gobernantes de querer reducir la represión, al contrario la están aumentando, para ver si con el aumento del miedo se reprime la gente de querer no hacer nada. Y a pesar de eso, y a pesar de que hay exigencias de la OEA y de la CIDH, con el pronunciamiento que van a dar este lunes y se va a discutir en la OEA, obviamente que van a venir señalamientos fuertes al gobierno. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!